¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... Leyenda Z. La Z. El día de hoy vamos a ver el Extreme C. El por qué nos estamos riendo es que justamente a Alejandro se la apagó la computadora. Se me apagó la computadora. El día de hoy vamos a ver, en efecto, el Extreme C de Freezer, de la segunda forma. Fue así de acá todo alto y mamado. La verdad, como evento decepciona, está muy fácil. El Extreme C, yo lo pasé con un equipo puro strength. Yo lo pasé con Kamehameha y no tuve problema. Pueden pasarla con cualquier equipo que no sea Extreme Intelecto, ¿no? Por poner un ejemplo. Deberían intentarlo con Ginyu. Ginyu Forces. A ver qué tal. Pero, bueno, este evento... Consta de 30 stages, como siempre. Nos dan piedras. Eso está muy chido. Sí, sí, sí. Este, la verdad, no va subiendo mucho el nivel. El evento, muy papa, ¿no? Muy sencillo. Sí. Nos dan las medallas necesarias. Recuerden que este Freezer lo pueden sacar en la historia. Correcto. De la última batalla de Freezer, ¿no? En el Stage 2 lo sacan. Recuerden... Exactamente. No, no, por favor. No, recuerden sacar... Miren, primero una copia, ¿no? Luego dos copias. Luego otras dos copias. Y así dos, y dos, y así un chingo. No, de hecho realmente no. Pueden sacar una primer copia. Y de ahí, como van subiendo... Una tercera copia. Este... No, como van subiendo... Ah, pues, ¿qué crees? El camino. Yo no hice eso. El camino. Y saqué ocho del mismo evento. Ahí les van a ir dando conforme ustedes vayan llenando el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 60%, el 70%, el 80% y el 90% del Hidden Potential. Así es. Y les van a dar copias, las necesarias, para llegar a 10 de 10. Así es. Y solamente necesitan sacar 5. 5, ¿no? Sí. Para que cuando le hagan el Extreme Sea Awakened... Voy a sacar una de 10 de 10. Y luego voy a sacar otra 10 de 10, con el Hidden Potential. Y le doy el 10 de 10, 10 de 10, así, pum, güey. Para que sea 15 de 10. Para que sea 20 de 15. No, no se va, no se puede. Pero por favor, dáselas antes de hacerle el Extreme Sea Awakened. Para que no sirva nada, güey. Y tengas que sacar otras 5 más. Eso voy a hacer, güey. Te voy a enviar hasta video, güey. Pero bueno. Sería interesantísimo. Padrísimo, no saben. Sí. Sí. No lo dudo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito... El día de hoy. De esta unidad. Es una unidad que le pega todas las unidades. Este, sirve mucho para comer. Conocido también como Aoy. Aoy, ¿eh? Aoy. Aoy. Perfecto. Aoy, wow, wow, wow. Para los que no saben. Y bueno, ya con su Extreme Sea. O sea, efecto en el área. Con su Extreme Sea, sí. Sí. Efecto en... E-A. Sería. Bajo tu traducción. Área. Efecto de área. Efecto de área. Efecto en el área. E-A. El efecto en el área. E-A. E-A. Efecto de área. E-D-A. No, no, no. Es que no lo hagas, por favor. No, E-D-A. Se dice E-D-A en español. Ay, qué horror. E-A. No, E-E-A. E-D-A. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta oportunidad. E-D-A. Es líder de Transformation Boost. De 77%. Para que no han pasado. Para que no han pasado. No, mames. Le voy a usar un chingo. No, no, no. Para que no ha pasado el... No, no, no. Perdón, mi perro se está muriendo. ¿Ahogando? Ahogando. ¿Todo bien? Tomi. A ver. ¡Sálvalo, pendejo! ¡Córrele! ¿Qué pasó, borrón? ¿Qué pasó? Su perrito está teniendo un ataque de... De ansiedad. De ansiedad. O se está ahogando con algo. Tomi, ven. Pero al parecer todo bien. Ya. Eso fue el asco que me dio la unidad. Al parecer Tomi estaba reaccionando ante esta unidad. Correcto, correcto. Es una unidad. Eh. Está padre si quieren hacer un equipo de freezers. No. Próximamente voy a integrarlo a... Para que vean como... Ajá. Ok. Ok. Pero bueno. Un poquito hablando de la unidad. Transformation Boost. 77% de los no los mandos al líder. Pendejos. Úsenlo, úsenlo de líder para... No, lo usen por favor. Super Power Road. Aumenta su ataque por un turno. Y causa daño masivo a todos. Ahí la recomendación porque se sube el ataque ese mismo turno. Métalo un poquito más de... Salud. Un poquito más de adicional que de crítico. Ajá. No. Exacto. Para que haya más daño. Y bueno, el pasivo es... Ataque y defensa 60%, ¿no? Ki más 6. Más ataque y defensa 40% adicionales cuando te enfrentas a dos o más enemigos. O sea, básicamente está hecho para... Super Power Road. Super Power Road. Y para torneo incluso podría entrar, ¿no? Retomando el tema. Retomando el tema. Perdón, muchachos. Este... Básicamente, si tiene defensa baja el enemigo, que les recomiendo que... ¿Con quién sería? ¿Qué baja defensa entrando? Todos. No, no lo va. Este... Golden Freezer, el de Resurrected Warriors, que baja ataque y defensa. O sea, con ese güey ya le garantizan un 60% extra. Y en Battle Road, aparte ataque y defensa, 60%, ¿no? Entonces, creo que sería una buena opción para parear con esta unidad. Para que se pare. Es... Ajá. Es una buena opción, sí. Así van a tener Freezercitos. Se van a llamar Ice. Ice, Ice, Ice. Este... Pero bueno. Esa es la idea. Aparte tiene una Active Skill, que se activa solamente si solo si a partir del tercer turno hay más de dos enemigos. Correcto. Y le pega a todos, ¿no? Y le pega a todos y le pega. Correcto. Y pega. Y pega. Su Active Skill es que pega. Lo importante es que pega. Yo no lo he visto, pero... Pero pega. Pero pega. Uf. Uf. No, no, no. Este video es una joya. Correcto. Para todos ustedes que están viendo cómo pasó el Extreme Seawaken. Porque, pues, no hubo video de parte de Ale... ¿Ah, sí? ¿Hay video tuyo? No, no hay video. No hay video de parte de Alejandro, porque hoy lo borró. Correcto. Pero... Vean, mi pantalla está más grande. ¡Ja, ja, ja! Pasado. Este... Vamos a hablar de los links, por ejemplo. Bueno, está Toon Link. Está Dark Link. Todo el deck de Pegasus y... Sí, sí, sí. Está... Este... Está Cartoon Link. Y está el link normal. Bueno. Está el link del pasado. El link del presente. El link del futuro. El link que... Sí consigue andar con Zelda. También no te quieres ahogar otra vez. Está el link soltero. Bueno. Este... El link que está triste porque su papá árbol se murió. ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿No? Sí, sí, no. Ahora hablemos de los links que tiene esta carta. Tepe Link no es un modem. No es un tipo de modem. Deja de sacarte los mocos en el video. No, me los quiero sacando. Me estoy rascando la nariz. Me voy a estar sacando los mocos. Está Tepe Link, ¿no? Está... LinkedIn. LinkedIn. Link... Mesta. Lincoln. Lincoln. Pero bueno. Link. Hablando de los links de Princesa, una forma de Dokkan, de Extremsy. Tiene Brutal Beatdown, que es 10% de ataque. Es decir, pinche putazo al final. Universe Most Malevolent. O sea, los más malosos del universo. Prodigiosos. 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 10%. 10%. Y Big Bad Boss. Los jefes... Grandes jefes malos. Los malotes. Los jefes malotes. Esos son los links de ataque. Tiene varios. Y comparte casi todos con Freezer de Resurrected Warriors. Entonces, es una buena opción. Casi todos. O, excepto Big Bad Boss. O pueden pararlo con el Freezer transformable. Y debería, sin bronca, tener todos los links de ataque. Ya, ya es la parte. ¿Sabes con qué Freezer también ayuda? Con el Strength. El Freezer última forma, Strength. Que está así. Ese güey. Ya, ya se fue. Ese güey sí. Goku. Sí, de hecho sí. Sí. Sí, es chido, es chido. Sí, sí. Pero, pues esos son los links, ¿no, muchachos? Sí. Ese es el Extremsy, ¿no? El Extremsy. Sí, tan interesante, tan importante que lo hagan, principalmente por las piedras. Así es. 30 piedras, chavos. Y una unidad bastante buena para pasar ciertos eventos, ¿no? Entra en Namek Saga, de Wicked Bloodline, que es la de Cooler, y Transformation Boost. Así es. Entonces, pues, a ver qué. Pero bueno, muchachos, esperemos que esta porquería de unidad de stream, sí, les haya gustado. Que les sirva de algo. Denle un porquerísimo like, ¿no? Un link, ¿no? Dejen los links en los comentarios. De los que quieran. Muchachos, saben que los queríamos mucho. Gracias. Pero, esta carta, realmente. Ya iba a empezar mi perro. Ah, ah, pero. Esta carta. También mi gato, pero. El Brombas. Vimos un gran, ¿eh? Que lo vamos a poner ahorita. El Brombas. Que es el Brombas. Pásamelo, ¿no? El Dramas. El Dramas, el Bonais y el Dudas. El Dudas, es correcto. Pero bueno, muchachos, como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. El Dramas. pages long, Gracias por ver el video.